Marica, yo no sabía que se podía apuntar en un carrito y empujarlo. Eso está nuevo. Bueno, esto fue un imprevisto antes de empezar el video. ¿Cómo uso esto? No tengo idea. Mire, presiona saltar un microquete y tal. Presiona saltar un microquete y tal. Apuntar con la mirada. O sea, L2. ¿Sí? O sea, con X o con L2 mientras está en el aire. Bueno, marica, no lo vayas a hacer. Salta, salta, salta. No, porque me matan. No tengo miedo. Salta y L2. ¿L2? Listo. Ah, pero no puedo usar al mal tiempo. ¡Ay, sí! Ok, esto está nuevo para todos. No, me da miedo. Nuevo, es de hoy. Sí, esta mañana. Esta mañana salió esto. ¡Hue puta! Ay, no vi, no vi, no vi. Estaba asustado. Quería que no me quitaran la mochila. La mochila se gasta. Sí, tiene gasolina. Uy, eso está re genial. Bueno, lo bacano del juego es que es gratis. O por Dios. ¿Cómo es que se baila? ¿La haré es este? Sí. Bueno, vamos a hacer la primera llegada. Soy malísimo. Estoy en el juego. Empiezo a disparar para todos lados y no me concentro. Pero pues, eso es de práctica. Es parte de la diversión. Es parte de la diversión. Creo que me ganaron. Ah, pero ese mal es un bow. Ah, ya qué. Primer parartida y perdí. De verdad, no es más gente. Coja, coja arma, coja arma. Dispárele, dispárele, dispárele. Cámbien, fuego, fuego, fuego. ¡Oh, sí! Primera vez más cámbien. ¡Qué buenas! No es que sean niñas, que no se manejan bien las armas. No se manejan bien las armas. Ay, no, unos niños. Está bajito, está bajito de vida. ¡Bien! ¡Segundo! Se gastó 25 balas para la marica. Que no tenía escudos. ¡Dios! ¡Qué malo es! Ay, marica, si estoy grabando. Creo que. Puedo hacer esto y volver a grabar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What up! ¡Hey! ¡What up! ¡What up! ¡Hey! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Y como lo vieron al principio del video, la cagamos. Grabamos solo la pantalla de la GoPro y no grabamos nada de la pantalla del televisor, del juego, que era importante. Hemos intentado esto por ahí unas siete veces, en varios días. La GoPro siempre le pasa algo, siempre. El archivo está muy pesado, mi celular no puede editarlo. Y como en este momento estoy editando en el celular, esta va a ser la vencida, por favor. Bueno, ya he practicado más, no soy tan malo o sí, o sí soy tan malo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con este, ¿cómo se llama? ¿Gameplay? ¿Es mi primer gameplay? ¿Es mi primer gameplay? Bueno, es como mi noveno gameplay, porque ya lo he intentado muchas veces, pero no lo he subido. Hay un poco de entrenamiento, ya sé un poquito más tarde. Ahorita me hago mal, no sé, no sé, cómo mames, vaya. Voy a hacer varios intentos y pues no los voy a demorar tanto. Solo voy a poner muerte, 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 muerte. Ahora sí, vamos a jugar esto. Pani salvaje, pananana. Con cara de pani, pananana. Listo, entonces, pantalla, pantalla, pantalla. ¿Será que no fue? ¡No, pantalla! Listo, ahora sí tenemos la pantalla. Vamos a darle salvar al mundo, no se puede. Toca pagar algo y no tengo plata. Bueno, batalla campal. Yo creo que ya a este momento que estamos grabando esto, ya hay mucha gente que conoce el juego, quieren jugar. Me han preguntado por ahí en Instagram que si lo pueden descargar para el celular. Y yo les digo, no, pues en iPhone se puede, es del iPhone 6S. Y yo creo que en algunos celulares de alta gama de otras marcas, no lo sé. Solo lo he visto en el iPhone, en el iPad, en computadores. Y nada, y nada. Mira, ese soy yo. Y voy a bailarlo. ¡Para, pa! ¡Cara, pa! No, no sé bailar, mejor no. Vamos a jugar una partida aquí. Pero tienen que mirar bien en la parte donde dice en solitario, que es con cuadrado en el play. Para ser equipos de duos, en escuadrón de A4. Cuando ustedes no tienen equipo, pues les seleccionan, sería así bien. Otra gente que está online. Pero sería bacano que jugaran con sus amigos, que estuvieran conectados desde el otro play, desde el Xbox. También vi a alguien que estaba jugando desde un Xbox One. Y... Y nada, que lo disfruten. Esto es nuevo, dice equipos de 20 en escuadrón. Eso es nuevo, eso no estaba. Bombardeo 2 en escuadrón. Ay, ¿eso qué es? Vamos a jugar solos, una vez. Y... Empecemos lo... Pony salvaje. ¡Pana, na, na, na! Hoy amanecí con mucha energía, ¿por qué? Van a verlo en el video que le sigue a este. Nos han traído desde las lejanas... No, me quedé hasta poco. Nos han traído desde la puta madre, güey. Bueno, básicamente. Esto es una isla. Se lanzan 100 jugadores que están jugando online. La isla tiene ciudades, tiene un escenario muy bonito. O sea, es muy bacano. Muy bonito. Muy bacano. Y bueno, mira, así uno se lanza. Soy Hancock. What up? Y digo, what up? Y, 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 y. Y vamos a quedarme allí, en esa torre. Muchas personas se lanzan allá. Y vamos, vamos. Fly, fly. Lo malo de caer en esta torre es que la ma... Ay, no hay ni miércoles. ¿Ya qué? Ya valimos, chato. No, 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 no. Eso, entonces vamos a caer aquí abajito que hemos descubierto algo. Vamos a cerrar porque... Para que piense que no hubo nadie. Bueno. Ta, 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 ta. Bueno, estos ya, estos escondites, estas cosas, ya me las sé. Después de jugar varios días. En equipo. Solo. Con mi parcerito. Con... Ush, dos cofres. Esto es un botín. Ay, yo y mío. Es un botín, ¿cierto? Que sí. Bueno. Aprovechemos esta... Este tarrito que es como... Un escudo. Creo que ahí me llena 50%. Siempre. Siempre traten de buscar... Escudo. Porque pues llega alguien y depende el arma. Y si le apuntan bien, le dan en toda la carota. Palas que nunca faltan. Siempre traten de coger todo lo que... Que hay por ahí. ¿Qué estoy haciendo? Tengo miedo. Tengo miedo. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pau. O-ep. 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 Hola, hola. Hola, hola. Ah. ¡Coño! Se ve, faltó algo. Pero igual ahí estoy grabando la pantalla y el celular tiene buen sonido. No conecté los audífonos. Jejeje. Qué lindo soy. Qué lindo soy. Así, así de lindo. Mi gana de callo en esta ciudad. Si estoy jugando contra los que son. Jeje. Bueno. Ah, o sea, que ustedes no están... No. ¿Qué pasa con esto, tío? Joder. En este momento estamos solo con mi voz. Ay, hijo de su grandísima. Me dispararon. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás, pende? ¿Dónde estás, pinche güey? ¿Dónde estás, pinche vato? Pinche, pinche. ¿Dónde estás? Oye, no te escondes, cabrón. Oye, puta. Parse, me dispararon de no sé a dónde. Bueno, entonces, lo que podemos hacer acá es correr, hijo de... ¿Dónde estás, pinche? Eso es lo malo de no tener los audífonos. Ya, esta partida me tocó a... A silencio. Lo bueno de tener los... Bueno, el sonido, aunque sea el play. No prendí los audífonos. Es... Que este juego, cuando están al lado de uno... Mucha, la te vi, pendeja. ¿Lo vieron allá? ¡Miejo! ¿Le bajé cuánto? A ver, mueche, mueche, mueche. ¿Cuánto le bajé? ¡Nah! Estaba en full de vida. Le bajé 50 punticos. ¡Listo! Ahora sí voy a encender esta huevada. ¿Dónde está mi celular? Ah, está grabando. Perdón. Hola, hola. Está probando sonido, sonido. No, esta concha de tu madre que no sirve, tío. Ah, sí, descargaron. No, pues, descargados. No me he lanzado porque... Estoy en stand-by. Aló, aló. ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan, tíos. Bueno, que me habían escuchado, sí. Sí me han escuchado. Pero... Ahora sí están escuchando el audio del juego. Eso es importante. Muy importante. Voy a lanzar a... A lo que pase por acá. No hay nada por aquí. Uy, sí, ahí hay un man. ¿Sí ven esos dos? Ah, no, es uno. Ah, no, sí hay dos. Allá hay dos pinches. Y los voy a coger de una. Pues para ganar no es lo más recomendable. Primero, ir por botines. Digo, por cofres de oro. Uy, sí, ¿escucharon eso? Cuando suena como... Estaba acá, píllelo. ¿Siene ese sonidito? Ay, mire este jarronzote. No sé si es el que me cubre todo, pero... Lo voy a usar de una vez. Ah, no. Va subiendo de a poquitos. Como 25, no sé si... Vamos a ir a la matazón, tío. A la matazón. Deja de decir, tío, weón, diga... ¡Yo, pues, parcero! Míralo, míralo. Sí ven este man que estaba acá. Esta arma no me gusta porque es de un tiro. Estoy malo con esto. Morí, morí, morí. Vamos a hacerle ahora sí el baile. Tiene otro. Bueno, ustedes pueden comprar aquí a... Skin. Pueden comprar trajes. Más que todo aparente. Más que todo cosas que se ven bonitas, pero pues no les va a dar un plus a la hora de las armas y eso. El que tiene plata, que marrané. Me dirás, no, si yo pudiera comprarlo. 15 dolaritos, un trajecito. Es estúpidamente caro. Ahora sí, vamos a ganar esta partida. Bueno, no, yo quiero lanzarme en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Allá. Bueno, vamos en el bus de superhéroes. Uy, ¿qué es eso? No, no, no era eso. Ay, ese man valió. Si ven ese mancito que vaya, ojalá que se vaya para otro lado. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pinche? Ah, no, mire, se fue de lado para coger más velocidad. O sea, huepucha, por estar siguiéndolo, no me concentré. Bueno, acá cogemos y pico, pala, pico, pala, pico, pico, pala. Rápido, rápido, antes de que me disparen por atrás. Y acá hay un lindo cofrecito. Y huepucha. ¡Ay, no! Pinche pendeja. Pinche bata. Pinche. Vamos por nuestra quinta vez. Oiga, disquera bueno. Pero no, a veces hay rachas buenas. Vamos a ver si pasa esta vez. Estilo, 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 estilo. Carga, carga, carga. Esperando el servidor. Espera, 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 espera. Esperando el servidor. Espera, espera. Meh, no hice eso, pero... Y espera. Voy a, voy a, voy a, voy a coger por aquí. Venga, déjenme entrenar un poquito. Bueno. No importa. Ready to action, motherfucker. Ready to action. Es que tengo una afición por, por aunque sea ganar una part... Bueno. Matar dos personas aquí en la ciudad que siempre caigo. Siempre caigo porque sé dónde están las cosas. Pero también sé de otros lados, pero no cae tanta gente. Entonces se aburrirían un poco. Pero sería como el último intento. A ver si gano allá. Vamos, 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 vamos. Un poquito más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Hijo de pucha, no voy a alcanzar. No, no alcancé. Coño. Que me cago en la hostia, tío. Que me cago. ¿Se oyen eso? Las balaceras. Vamos acá, rápido. Sí, un arma, un arma, un arma. Eso. Esta es la que me gusta a mí. Y acá lo que suena es gloria. Vamos, cógelo. Uy, esto es hermoso. Pero tengo que tener cuidado porque de pronto va a entrar alguien y... Fucking gripa. Fucking tos. Fucking. Este... Este... Bidón. Esto me da 100% de escudo de una. Bueno, tuve suerte. Menos mal no callé. Callí. Menos mal no callé allá arriba. Bueno, vamos, vamos a hacer. Vamos a ver si hay alguien por acá. Creo que no. ¿Qué suena? ¿Sí escuchan? Más gloria por ahí. Pero acá toca ir rápido. ¿Por qué? Porque cualquier mano... Sí, todos. Vamos, vamos, vamos. Uf, esta. Esta es mejor. Es mejor que la que tengo. Eh, pero esta partida... Esto está pintando muy bien. Así que le salga uno todo así. Y lleguen por detrás y la ataquen. No me gusta. ¡No me gusta! Vamos a ver qué hay por acá. Y este mancito que se lanza. No. ¿Se oyeron? Espera, espera, espera. ¿Lo maté? Soy un puto cra... Mentiras tampoco. Uy, mire, ¿sí vieron eso? Uy, hijo de su madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Bueno, maté uno. ¡Mate uno! Listo, vamos, vamos. Bien, vamos, bien. Vamos, bien, papito. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Sí? ¿Cómo corrí? Dije, hijo de puta, me cogieron. ¿Qué pasa? Alguien me está disparando por atrás. Maté uno y fue rápido, ¿sí? Este jueguito fue rápido. Bueno, que alguien viene, pero toca coger rápido esto. No. No. No eres ni media partida. O sea... No, no había nadie. Vamos, míralo. Pendeja esta, venga pa'ca No Ah, coño, se ha tirado Juguemos así que se ha acabado la memoria, tío, joder No, no, hay que perder la grabada Es que tal vez en el iPad solo hay 16 GB Y ya están llenas En cambio en el celular pues hay muchísimas más Y puedo grabar Coño, se laggió esta vaina No, si vieron Si vieron eso tan feo Ah, pero bueno, ya saltó aquí Venga, vamos a construir con esto Aquí, aquí Y hay que seleccionarlo No es tan rápido Ahí había un enemigo Ay, es una hueva No, es que cambia de arma esto, señor A pesar de ahí Ya vale, verga No, para disparar es un fastidio Para este juego así en iPad o en celular Sería bueno comprarse un control Hasta creo que en Apple Colombia lo venden No sé En una página vi Vale como 90 mil pesos Y se pone a los lados del iPhone Y pues del iPad Y por ahí vi en Mercado Libre Busquen Game Gamepad Creo que es así Gamepad No sé Ay, miren esto Marica, yo no sabía que se podía Puntar en un carrito Y empujarlo Esto está nuevo Ustedes habrán visto eso Está empujándolo en un carrito Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Vea pues Pueden mirar en Mercado Libre También pueden ir a San Andresito Y preguntarlo Valen como 40 mil pesos Igual es solo un adaptador O 50 mil pesos Ay, miren Si van a jugar en una tablet O en un celular Parceritos Espero que estén muy bien Que la disfruten Este video En realidad La pasé bueno Es un juego que Sí Es adictivo Es adictivo Y nos vemos hasta un próximo capítulo Parceritos Toda la energía del mundo Hey, si les gustó este video Dale like Compártelo Por favor Y nos vemos hasta un próximo capítulo A ver qué está haciendo este huevón Gracias